El valor del momento presente afecta los momentos futuros. Mensaje del 25 de junio de 1999. Empecemos con este dictado. Yo soy tu Jesús, nacido de la carne. Así como el amor santo santifica el momento mundano y lo hace digno a los ojos de Dios, date cuenta de que mientras más profundamente entres a la llama del amor santo en el momento presente, más gracia derramaré a través del corazón de mi madre en todos tus momentos futuros. Cuanto más practiques las virtudes en el presente, más fácilmente te llegarán las virtudes en el futuro. Por lo tanto, comprende que Satanás quiere desalentar todo esfuerzo en amor santo en el momento presente. El diablo sabe muy bien que cada momento presente afecta al futuro. Es por eso que debes rezar y encomendar tu corazón a mi amor y misericordia en el presente. Satanás teme a cualquier esfuerzo de amor santo. Sabe que el amor santo es su archienemigo, como lo es el corazón de mi madre. Si deseas una gran gracia y muchos favores en tu vida, vuelve tu corazón hacia mí ahora, en el momento presente. Mi provisión es abundante para aquellos que confían en mí de esa forma. Dalo a conocer. Ahora, te bendigo. Amén, 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 Amén.